Tragedia. Familiares de una de las víctimas del accidente del avión de Lapa denunciaron que se entregó el cuerpo de este pasajero a otra familia. A nosotros nos dijeron que habían identificado por la placa dentaria, pero ahora nos dicen que no habían recibido la placa dentaria. Entonces digo, si no nos hicieron el ADN, no recibieron la placa dentaria, entonces ¿cómo pueden firmar y afirmar en un papel de que entregan una persona?